Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más de mi canal. Yo soy el licenciado Marco Antonio Benítez. Les agradezco muchísimo el que estén viendo este video. Ya somos casi 20.000 suscriptores en el canal, cosa que me pone muy contento, muy feliz y me llena de satisfacción el haber ayudado a tanta gente. Bueno, y finalmente llegamos al video que tanto esperaban, que es cómo salir del Buró de Crédito. Pues bueno, comenzamos el video. Para empezar con el video, primero tenemos que determinar, definir, ¿qué es el Buró de Crédito? Seguramente tú sabes que el Buró de Crédito es una institución privada en la cual se tiene el historial crediticio de todas las personas que han tenido alguna vez un crédito. Ahí vamos a encontrar tanto un historial bueno como nuestro historial malo. ¿Ok? Porque en videos anteriores yo les he mencionado muchas veces que aquellas personas, instituciones como reparadoras de crédito o cualquier persona que les ofrezca sacarlos del Buró, les está mintiendo, los está engañando o les está robando. Entonces, bajo ese contexto vamos a empezar con el primer punto. Como primer punto, para salir del Buró de Crédito tenemos la opción más lógica. ¿Cuál es esta opción? Pues pagar. Las instituciones financieras, al pagar la deuda, tienen la obligación de quitarnos ese mal historial en el Buró crediticio. Estas instituciones lo tienen que hacer inmediatamente después de que la deuda fue saldada. Ahora, el Buró de Crédito tiene sus propios plazos. No se espanten con el hecho de que a lo mejor ustedes ya pagaron y continúan el Buró, por lo general tarda hasta 15 días. Segundo punto. El segundo punto es el que les quiero hablar un poquito más, quiero abundar un poquito más sobre este punto, porque hablo de la prescripción. Primero, puntualicemos sobre qué es la prescripción. La prescripción es la pérdida de un derecho con el pasar del tiempo. Todos los derechos que no son inalienables, que no son derechos fundamentales, prescriben. Incluso los derechos de los acreedores para poder hacer válida una deuda. Ahora, la prescripción, según la ley, puede ser de 1 hasta 6 años. Según la ley para regular las sociedades de información crediticia en su artículo 23 y 24, va a dividir este plazo de 1 a 6 años según los UDIS. Les voy a explicar qué son los UDIS. Los UDIS se refieren a la unidad de medida que pone el Banco de México que van conforme a la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor la información que te estoy dando hoy en día puede variar un poco en el momento en el que tú veas el video. ¿Ok? Ahora, la primera información que nos da la ley ya mencionada es que las deudas que no rebasan los 25 UDIS van a tardar un plazo máximo de 1 año. Las deudas mayores a 25 UDIS, pero que no rebasan de los 500 UDIS, desaparecerán después de los 4 años. Aquellos adeudos que rebasan de 1,000 UDIS permanecerán en el Buró de Crédito hasta 6 años. Ahora, ustedes se van a preguntar, ¿a partir de cuándo empiezan a subirme con un mal historial crediticio? ¿O a partir de cuándo se empieza a contar el tiempo de prescripción? Se empieza a contar a partir de la primera vez que la institución financiera los sube como morosos al Buró de Crédito. A partir de esa fecha se empieza a contar los plazos de prescripción que ya mencionamos. Ahora, ¿qué condiciones debe de tener tu crédito para poder salir del Buró? Porque no cualquier crédito puede salir del Buró. A diferencia de lo que todos piensan, no cualquier deuda es susceptible para poder alegar la prescripción ante el Buró de Crédito. Primera condición. La primera condición es que si tu deuda rebasa los 400,000 UDIS, que es el equivalente a 1.7 millones de pesos, no desaparece del Buró. Se va a quedar ahí. Ahora, la segunda condición que no debe de tener tu adeudo para poder alegar la prescripción es que no haya un procedimiento judicial iniciado para recuperar ese dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya iniciaron un procedimiento de un juicio ejecutivo mercantil, un juicio oral ejecutivo, un juicio ordinario mercantil, no vas a poder tampoco salir del Buró. ¿Por qué? Porque tu acreedor puede mandar ese expediente, esa información directamente al Buró de Crédito para solicitar que tu adeudo no salga del Buró. Y el tercero es que no recaigas en cuestiones de fraude. Porque otras veces les he explicado en mis videos que el delito de fraude, en este caso de deudores, para que se pueda dar, tiene que tener ciertas peculiaridades. La primera peculiaridad es que tú estés en un estado insolvente desde que adquieres el crédito. Desde que te lo requieren el crédito y hasta el momento de la sentencia y después en la ejecución de la sentencia, si tú no tienes dinero, se da por entendido que tú estabas en un estado de insolvencia desde un principio y entonces el Buró de Crédito puede mantenerte ahí. No confundamos el que el Buró de Crédito te mantenga ahí con el hecho de que tú te vayas a ir a la cárcel por fraude, como lo que muchos te amenazan. No es lo mismo. No estás cometiendo un fraude que se vaya a integrar o que te vaya a perjudicar en algo. Bueno, eso lo hablaré en un video posterior, cómo es que se da el fraude en caso de deudores. Bueno, ustedes se van a preguntar, ya les expliqué entonces cuáles son los tiempos de prescripción en los que ustedes van a permanecer ante el Buró de Crédito. Pero, ¿qué tenemos que hacer para poder desaparecer? Por experiencia y experiencia de muchos de mis usuarios, mucha gente que me llama, aunque tengan el tiempo que la ley establece para poder alegar la prescripción, el Buró de Crédito no los baja del sistema automáticamente. Para eso es necesario presentar una reclamación. Ahora, es ahí donde entra el apoyo que yo les brindo a ustedes. Si ustedes quieren salir del Buró siempre y cuando recaigan en algún plazo de prescripción de los que ya mencioné, yo les puedo ayudar a presentar la reclamación ante el Buró de Crédito, la cual va a tener una duración de 29 días, en la cual voy a solicitar con argumentos jurídicos que los saquen del Buró de Crédito. Para eso es necesario, número uno, tener su reporte de crédito especial, el cual yo también los puedo ayudar a conseguirlo. Si ustedes no saben hacerlo, yo los puedo ayudar. Yo puedo sacar su reporte de crédito especial y mandárselos junto con mi interpretación y decirles al mismo tiempo cuánto tiempo van a permanecer en el Buró. Y si ustedes así lo consideran correcto, presentar la reclamación. Ahora, en el punto anterior mencioné que una de las condiciones para no estar en el Buró de Crédito, aún alegando la prescripción, era que no recayeras en fraude. En muchos de mis videos he mencionado que el fraude no se da por el simple hecho de deber dinero, pero sí hay una conducta típica que se conoce como fraude de deudor o que se equipara al fraude cuando una persona debe con toda la intención de no pagar. Pero para eso se necesitan ciertas condiciones que la ley te exige para que tu acreedor pueda denunciarte por una circunstancia desasal. Eso yo lo haré mención en otro video. Bueno, permítanme comentarles una cosa. Como ustedes saben, en todo este tiempo me ha dado satisfacción el ver cómo el canal ha aumentado muchísimo. Ya somos casi 18 mil suscriptores en el canal. Somos 6 mil y un poquito más en el grupo y otros 5 mil en la página. Quiere decir que 25 mil personas, 27 mil personas han visto mis videos, lo cual me pone inmensamente feliz. Es por eso, y bajo esa circunstancia que ya comenté anteriormente, que siento que es justo que la asesoría aumente de precio. Es por eso que quiero decirles que a partir del primero de enero del 2020 y por todo lo que dure el año, la asesoría va a tener un costo de 500 pesos. No, no es cierto. Va a tener un costo únicamente de 90 pesos. 90 pesos que como ustedes saben es una cuota módica, simplemente es una cuota de recuperación. La idea de mi canal siempre ha sido ayudarlos, siempre ha sido protegerlos. Y si ustedes ya las asesoré, están seguros que yo lo hago con uñas y dientes. Si yo ya te asesoré, lo sabes, te consta. Gracias a Dios hemos tenido muchos casos de éxito. Gente que ha tenido deudas de hasta 120 mil pesos y termina pagando 25 mil. Deudas de 40 mil pesos que terminan pagando 5 mil gracias a lo que ha perdido en este canal. Es por eso que te pido tu apoyo para que tú me apoyes a mí con esos 90 pesos por asesoría a partir del primero de enero del 2020. Y si tú quieres que yo presente la reclamación ante el buró para alegar la prescripción y te saquen del buró siempre y cuando estés dentro de los plazos que ya mencionamos en el video, búscame. Si tú quieres que emita un reporte crediticio y te dé un dictamen en el cual yo te voy a decir cuánto tiempo permanecerás en el buró o si quieres saber si tu deuda ya fue servida a algún despacho, búscame. Ya sabes cómo encontrarme, te voy a dejar por aquí el número de teléfono de WhatsApp. Ahí ya sabes, me mandas un puntito, te va a llegar un mensaje instantáneo y yo te mando los siguientes pasos para el depósito y ese mismo día yo te llamo, agendamos la asesoría. Ah, y se me olvidaba. Como ustedes ya lo vieron, estamos pronto a tener los 20 mil suscriptores. Es por eso que para celebrar ese día que para mí es muy importante, voy a hacer un en vivo en el cual resolveré todas sus preguntas en vivo. Bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan visto una vez más uno de mis videos. Si quieren buscarme, les dejo mi número en la descripción del video, les dejo también el link del video anterior y que tengan una hermosa Navidad y próspero en vivo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.